El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8 horas con 11 minutos, damos la bienvenida a Fernando Vega, activista, ex asambleísta, constituyente, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Fernando, bienvenido. En esta semana estuvimos con un destacado periodista, Cristian Zurita, hablando sobre este mismo tema y él señalaba que la situación en Ecuador es lamentable, que viene un escándalo en una semana y la semana siguiente hay otro escándalo que lo reemplaza y así se van quedando las cosas, las investigaciones, los seguimientos a medias. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que significó, las lecturas que dejó, la comparecencia de este polémico personaje, Carlos Pareja y Anusceli, ex ministro de Energía en el gobierno de Rafael Correa. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a la audiencia de Antena 1. Bueno, la presencia de uno de los miembros de la banda, ¿no es cierto?, informando sobre detalles que en general todos sabían, es decir, la corrupción en el Ecuador es algo que se sabe. Lo que no se sabe son precisamente los detalles, las pequeñas conexiones, dónde está, quién se relaciona con quién, las cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso, Pareja y Anusceli, yo quisiera decir que la corrupción del Ecuador tiene personajes dentro de ella de larga data, ¿no? Pensemos que en la época del presidente Velasco Ibarra, por ejemplo, se decía que Velasco Ibarra era un hombre honesto, que no había y murió pobre, en lo que revela que evidentemente nunca se benefició personalmente. Sin embargo, algunos de sus ministros, ancestros del actual exalcalde de Guayaquil, el señor Nebón, eran quienes medraban y robaban en su administración. Y ese enquistamiento, por ejemplo, a través de miembros del Partido Social Cristiano en Guayaquil, no olvidemos que el poder en Guayaquil está concentrado en el Partido Social Cristiano, tiene una experiencia de corrupción de larga data. Recordemos en la época del señor Lucio Gutiérrez, uno de sus ministros apenas nombrado, dijo que él estaba dispuesto a recibir coimas para supuestamente destinar esas coimas al desarrollo nacional. O sea, fíjense en pequeños detalles. Cuando yo estuve en la Asamblea Constituyente, evidentemente, en mi mesa era la mesa de justicia y de lucha contra la corrupción. Desgraciadamente, el tema de lucha de la corrupción fue sacado de nuestra mesa para llevarlo a la mesa que formuló luego el famoso de participación ciudadana y control social, que se convirtió en un reinete, un remedio de control de la corrupción. Nosotros queríamos fortalecer la comisión cívica de la corrupción, que funcionó y dio resultados a finales del siglo pasado, dotándole de herramientas legales y además de un mínimo presupuesto independiente, no políticamente ligado al Estado, sino a una decisión constitucional para que tuviera independencia y solvencia. Entonces, con la corrupción del Ecuador ha pasado algo parecido a lo que ha pasado con las cárceles. Las cárceles no eran tampoco un cielo lleno de angelitos durante las décadas pasadas. Yo he trabajado en pastoral carcelaria y conocía que yo siempre he dicho donde hay basura y hemos hecho de las cárceles un lugar donde arrojamos la basura social están las ratas. Y entonces las ratas viven de la inmundicia. Los cuerpos policiales se corrompen. Ya decíamos hace algunos años que las cárceles son las universidades del crimen. Hoy día son los bunkers, los centros de mando y operación de las marcas. Con la política y la corrupción política pasó lo mismo. Es decir, se fue creando una nube de funcionarios corruptos enquistados muy bien llevados con cualquier gobierno de turno, que eran los que manejaban y se beneficiaban de los tejemanejes de la corrupción. Con Correa, esta estructura mafiosa, corrupta, se elevó ya a cultura de Estado. Es decir, una cultura de la corrupción donde el gobierno de la Revolución Ciudadana consideraba que la corrupción era una realidad y que por lo tanto había que aceptarla y había que aprovecharla y utilizarla para varios fines. Entre ellos para el financiamiento de la propia revolución. Es decir, mucho del dinero de la corrupción fue para las... Incluso desde el extranjero, pero desde los propios recursos nacionales a la abundancia de dinero en las campañas, en la propaganda, etc. Es decir, todo el aparato que presentaba que era capaz de una enorme cantidad contratada con dinero, mal habidos, no es cierto, disfrutó de la corrupción para crear toda la propaganda estatal. ¿Por qué? Porque ese régimen pensaba quedarse 30 años, ¿no? Entonces, claro, como pasa con todas las mafias, ahí habían mafiosos de larga trayectoria y también nuevos mafiosos. Hace un rato una entrevista con Colombia y hablaba de que la reproducción de la corrupción en el tiempo es generacional. Es decir, hay nuevas generaciones que irrumpen en el mundo de las mafias y heredan el poder y las actividades delincuenciales de sus antecesores. Esto pasó en la época de Correa porque en la época de Correa un gran número de jóvenes tecnócratas y tal y cual poco vinculados a la política anterior en las etapas anteriores ingresaron y, por lo tanto, se encontraron en una escuela de corrupción a la que fácilmente se dieron, ¿no es cierto? Gente joven de no creer, pues involucrar. Y, por ejemplo, fíjese usted cómo uno de los síntomas de que estamos listos para la corrupción es crear una offshore. Y resulta que a los ministros que ponemos hoy en el gobierno ya tienen desde hace años creadas una offshore. El propio ministro actual de Energía acaba de decir que no lo deberían destituir porque la víspera de haber sido elegido ha renunciado a esta cuenta offshore. O sea, este y lo que usted, recogiendo también lo que se decía de Zaffaroni y el señor, gente que en un momento parecían pitonizas, parecían las voces más autorizadas en la época del correísmo, pues muestran en su vida, en su comportamiento, en sus declaraciones muestran que no tienen ningún sentido ético, que a ellos les vale la ética, la dignidad humana, etcétera. Todo es, la justicia es una cuestión de artilugio, de discurso, de palabras, etcétera, etcétera. Otra cosa que nos revela Capaya como parte de la banda, que ahora que ya no tiene nada que perder porque se ha convertido en el chivo expiatorio, no solo de la lucha contra la corrupción, sino el chivo expiatorio del propio correísmo. Entonces, resulta que se muestra pues cómo funciona la orden de la mafia. En las mafias nada se hace sin la orden del capo. El capo, ¿quién dio la orden? Por eso cuando hay pelea entre mafias, las mafias averiguan quién es el que dio la orden, por ejemplo, de matar a otro mafioso. Entonces, hay que justiciar al que dio la orden y a quienes ejecutaron la orden, pero esa orden nunca es escrita, esa orden nunca es. Bastaría, basta un par de palabras, ¿no es cierto? A veces incluso no explícitas, pero lo suficientemente sugerentes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo yo que cuando yo, habiendo estado colaborando con la Secretaría de Migraciones, me manifesté abiertamente en contra de la metida de la mano a la justicia de Correa, ¿no? Y entonces la orden vino, no vino a través de, le pido la renuncia a Fernando Vega, ¿no? No, no, quítale, la orden fue, bótale al cura. Suficiente para que esa orden fuera. Como yo sabía que mi renuncia estaba escrita de antemano, porque yo no iba a doblegarme nunca al sometimiento que existía, ese mecanismo mafioso de que el poder viene del cielo divino, del capo de la política, ¿no es cierto? Y que es cumplido de manera, de manera, entonces. Pareja y Anuseli decía muy... Decía muy claramente, Pareja y Anuseli, que Rafael Correa lideraba lo que llamó una organización para cometer ilícitos. Pero, y esta otra parte merece también análisis, señalaba, no crean en mí, crean en los hechos, aseveró que las irregularidades en el sector petrolero no habrían sido posibles sin la complicidad de la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, los ministerios, mencionó por allí a la Secretaría Anticorrupción y a las empresas públicas. Pero fíjese usted que cuando nosotros éramos, estábamos iniciando la Comisión Anticorrupción, denunciamos, por ejemplo, la corrupción de Manduriaco, y en ese caso y en otros presentados por la Comisión, fue el señor fiscal quien archivó la denuncia y, en consecuencia, el señor Contralor Poli, el fiscal era el señor Chiriboga, y el Contralor era el señor Poli, e inmediatamente el señor Poli, ante el archivo de la causa, inició contra nosotros un juicio que nos condenó a un año de prisión y a un millón de dólares por cabeza. Entonces, evidentemente, esto es una realidad. El Estado ecuatoriano ha sido cooptado por gente inescrupulosa, mafiosa, desde hace tiempo, ¿no es cierto?, de tal manera, y además hoy incluso los candidatos que se presenten en el presente y quizá en el futuro cercano, todos están de alguna manera entroncados, vinculados con esto. Estoy poniendo el caso de, sale el señor ministro Vera, Vera acusado de ciertas cosas, además de su, no sé, los investigados, sus vinculaciones con las empresas mineras transnacionales, por eso son devotos servidores del extrativismo minero, ¿no? Como si en el caso de la minería no hubiera corrupción, y es donde más la hay, ¿no? Y entonces, y sin embargo, el nuevo ministro también está bien, tiene, tiene, ha tenido banca offshore, ¿no? Entonces, quiere decir que realmente el poder, los altos, las personalidades que tienen poder, influjo, influencias, redes de influencias, etcétera, en este país un gran número de ellos, no voy a decir todos, pero un gran número de ellos están vinculados. Y claro, cuando encuentra un líder inteligente, hábil, autoritario, eficiente en el manejo de la mafia, pues la maquinita funciona como una aceitada, ¿no? Estas, fíjese usted que al estar todas las funciones del Estado y dentro de cada corporación del Estado, hay un representante, un delegado del capo de la mafia que cumple órdenes, no, entre los capos menores, no necesitan saber exactamente qué hace cada uno, porque esa es además una, una estrategia propia de la mafia, porque si cae uno y sabe todo, entonces cae toda la mafia, entonces cada vez más las mafias segmentan la información para que solo el capo lo sabe todo, mientras que los subalternos saben solo parte. Vayamos, Fernando, al daño causado al país que incide en la vida de todos los ecuatorianos. Hablábamos hace instantes con el economista Carlos Cordero sobre el presupuesto, quien coincide con otros expertos en economía ecuatoriana, en el sentido de que el presupuesto es pequeño y que se configura un presupuesto que corresponde a un país pobre para Ecuador. En síntesis, que el gobierno no tiene suficiente dinero para atender adecuadamente al área social, a la salud, a la educación, ni siquiera a la seguridad, un tema crítico en el país. Capaya habla de un perjuicio solamente en la preventa petrolera de 5 mil millones de dólares. Hay otras cifras que se han barajado, estimaciones de cálculos del perjuicio del correísmo en estos negocios oscuros, que hablan en los casos más conservadores de unos 30 mil millones de dólares. Hay cifras más altas que se barajan. Tomemos la cifra más baja, la de 30 mil millones de dólares es coincidencialmente justamente el valor del equivalente al presupuesto total del Estado para el año 2023. Efectivamente, bueno, eso tampoco es nuevo. Cuando yo estaba en la asamblea, usamos una serie de insumos provenientes de Naciones Unidas, de gente en Colombia, en México, en países donde ya la corrupción había y la violencia de las mafias había llegado a puntos muy altos, pues donde había una frase que además nadie la puede discutir, la corrupción atenta contra la democracia, contra el desarrollo, y sacrifica precisamente los recursos necesarios para los más pobres. Es decir, al fin, la corrupción no es simplemente que se llevan platita, es un atentado contra el desarrollo de una nación, y quienes sufren las consecuencias de ese robo, de esa malversación, son precisamente los más pobres. Y entonces, claro, si un país tiene, es como un enfermo, si a mí me cortan un vasito de mis venas de la mano, sangro y no pasa nada, pero si me cortan la yugulat, si me cortan una arteria fundamental, y estoy sangrando por ahí tarde o temprano, mi presión se va a ir por los suelos y voy a morir. Sí, por eso la corrupción es un proceso de muerte lenta de un Estado, por eso el Estado de Guatemala es un Estado en trance de fracasar, de ser un Estado fracasado, una nación fracasada. ¿Por qué? Porque este desangre permanente de la corrupción atenta contra la vitalidad económica, productiva, de desarrollo, ¿no es cierto?, de infraestructura y sobre todo de los programas dedicados a redistribuir la riqueza y disminuir las grandes brechas existentes. Entonces, me parece que esto es claro, esto todo el mundo medianamente enterado sabe, ¿no? Lo que pasa es que el arte de las mafias es crear, y ahora con las tecnologías, estrategias modernas de comunicación, de los discursos hegemónicos, del lenguaje performativo y todas estas teorías muy interesantes, no es cierto que no dejan de tener cierta parte de verdad, pero son utilizadas precisamente para presentar realidades que no existen. Pensemos en el tema, en los actos litúrgicos de Correa o en los actos litúrgicos del señor Lazo, ahí es el señor Lazo votando la ley de comunicación, la vieja ley de comunicación a la basura, ¿no? Es un acto litúrgico, es un acto simbólico, Correa era maestro de los actos simbólicos, entonces, en los actos simbólicos, Correa deslegitimaba desde las sabatinas, Correa impedía toda investigación, descalificaba a todos los investigadores y condenaba, y desacreditaba e invitaba al hinchamiento mediático, público, de quienes denunciaban la corrupción. Entonces, claro, el sometimiento de los subalternos, de incluso gente honesta que estaba en el correísmo, sin embargo, era tal la devoción, la veneración al líder, que bastaba un guiño de ojos del líder, o una mala cara, una... ¿Por qué? Porque estos subalternos, mediocres, aunque fueran inteligentes y aunque fueran honestos, no tenían la probidad suficiente para hacerle frente a lo que, cuando el señor Capaya... Es que ningún malo es absolutamente malo, ¿no es cierto? Cuando el señor Capaya se dio cuenta de que ahí iba a haber un negociado liderado, y estaba siendo liderado por el señor Arias, le comunica a sus superiores, ¿no es cierto? Hay que quitarle al señor Arias porque le vamos a dar una ganancia. ¿A quiénes? A la empresa privada. O sea, los cómplices de esta corrupción no solo son los políticos del gobierno que utilizan el dinero de la corrupción para campañas políticas, para la comunicación, para dar pequeñas limosnas a sus fieles, o no olviden que con algo había que financiar a los borregos sanduicheros, ¿no es cierto? De donde salía todo eso. No, el fruto de las coimas hay que repartirlas entre quienes gestionan los contratos. Fernando, avancemos un poquito ya que... Perdóname, termino esto. Sí, por favor. Pero es que son luego las empresas privadas también enquistadas en la organización transnacional del crimen, las que se llevan una buena tajada. Entonces, cuando Capaya dice Nielsen Arias le está regalando plata ecuatoriana a estas empresas, sus superiores hasta Correa le dicen déjalo ahí. Bien. No lo toques. Vayamos profundizando un poco más en el daño que se hace a la sociedad ecuatoriana con toda esta saga de corrupción y escuchemos antes de continuar con usted las declaraciones de Juan Zapata, el ministro del Interior, que habla sobre el alarmante número de niños, de adolescentes que están actuando como sicarios en Ecuador. Yo te ve. ¿Cómo lo anunciamos? Según el ministro del Interior, Juan Zapata, hay un alarmante número de adolescentes que han confesado su condición de sicarios. De su lado, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, informó que buscan una alianza con la empresa privada para construir muros de concreto en los exteriores de las UEPCs, atacadas desde el mes de octubre. Espósalo, espósalo ya. El estado de excepción les ha permitido confirmar un secreto a voces, menores que ya no solo están en las fauces de las drogas, sino en el pozo de un fusil. Ya han declarado ser sicarios, personas de 15, 16 años. Esto es preocupante para el país. Se está reclutando prácticamente niños. El ministro Zapata destacó además que en los últimos días han detenido a cerca de 3.000 sujetos y desarticulado 20 organizaciones delictivas. Saben que en esta emboscada nadie se puede doblar. Que tiene que responder ante ataques criminales con la misma vemencia y con la misma forma como nos están atacando a las UPCs. Ya de hecho ustedes vieron en Villa Bonita, efectivamente la policía repelió un ataque. Saben además que en la provisión de armamento no están en igualdad de condiciones. Declaraciones del ministro del interior Juan Zapata. Un alarmante número de niños que se declaran y se confiesan sicarios. Tema que ha sido ya denunciado esto por la acción de mafias albanesas que habrían formado escuelas de sicarios en algunas zonas de la ciudad de Guayaquil y de Durán. En esta semana a las declaraciones de Capaya se sumó otro estremecedor reportaje de la prestigiosa revista The Economist que habla allí en forma detallada documentada de la acción justamente de la mafia albanesa que sería la más poderosa de Ecuador con su principal capo ubicado en este país desde el 2011 preso en la Tacunga desde el 2014 y siguió con su acción delictiva desde la cárcel. Conocimos recientemente que este sujeto había sido liberado por un juez en la ciudad de Guayaquil y al momento se encuentra prófugo. ¿Qué decir sobre esta situación que realmente habla de una tragedia nacional? Efectivamente es decir no sólo no sólo que la cultura del crimen de la corrupción se ha instalado como paradigma social sino que los valores del crimen organizado los métodos violentos deshonestos etcétera se hacen panegíricos se exaltan cuando el ídolo de de Unes es su capo que parece casi una divinidad sagrada es una persona que encarna no precisamente virtudes y valores que deben ser imitados cuando los niños empobrecidos ven como héroes a los criminales y cuando necesitan comer mire el otro día encontré en la Biblia un par de me dediqué a estudiar estos temas de la violencia y la delincuencia en la Biblia me encontré con un par de perlas de los libros de sabiduría uno de ellos dice es entendible que el pobre robe para llenar su estómago pero cuando se lo coge se lo castiga seis veces mientras que el de cuello blanco esa terminología no lo usa la Biblia pero lo dice mientras que los de cuello blanco disfrutan de sus trapacerías entonces entonces esta esta estos mecanismos perversos malignos son los causantes el deterioro moral acaba trastocando todos los valores morales y entonces claro cuando queremos combatir esto vamos y atacamos la parte más débil atacamos las últimas consecuencias en vez de cortar la punta del pelo lo arrancamos al quererlo arrancar de raíz no es cierto estamos afectando precisamente a las víctimas de ese propio sistema entonces claro ahí viene la polémica como combatir la delincuencia la corrupción la violencia si no se atacan las cabezas las estructuras si eso permanece en la impunidad no nos vientos traen tempestades y lluvias traen globo las consecuencias son terribles a propósito de estas cabezas Fernando y para para finalizar cómo entender ese seminario entre comillas esa presencia de personajes como el juez Baltasar Garzón o el juez Eugenio Zaffaroni haciendo una defensa cerrada del correísmo ayer en la ciudad de Guayaquil bueno hay un dicho que dice si yo bailo y aplaude el mono bien pero si yo bailo y aplaude el puerco mal estamos no es cierto es decir también hay un dicho que decía en latín asinos frica como asinos que el asno se rasca con otro asno es decir o en el evangelio Dios les cría como que decimos en el evangelio popular Dios les cría y ellos se juntan es decir no cabe duda que ahí hablamos del espíritu de cuerpo malentendido en la policía que protege a sus a sus elementos que no deberían estar ahí etcétera pero semejante espíritu de cuerpo politiquero corrupto internacional hay una orquestación internacional en favor de estos sectores violentos totalitarios corruptos no es cierto que son además aupados por honoris causa de porque hay universidades corruptas hay intelectuales corruptos hay escritores corruptos jueces de gran renombre corruptos no es cierto entonces claro se crea una especie de de apología de la deshonestidad de la corrupción y está por eso también esta capacidad de engañar a grandes cantidades de población ¿no? de aprovecharse de las ilusiones y necesidades de las poblaciones ¿no? que es precisamente la versión populista de esta corrupción ¿no? entonces el problema es un problema mundial es un problema latinoamericano gravísimo es un problema ecuatoriano es un problema donde los niños en la propia casa es decir y esto ya lo sabía la policía a mí me dijo un coronel de la policía nos dijeron en Manaví mire estos niños nacen en medio de delincuencia crecen en medio de delincuencia y morirán en medio de delincuencia porque es lo único que han mamado es lo único que han visto ¿no es cierto? ya la madre incluso las mujeres cada día hay más mujeres involucradas en esto ¿no? cuando ya la familia da de lactar al niño violencia estructurada cuando el niño escucha las conversaciones sabe lo que evidentemente hoy los niños fíjense hoy hay niños de 8 o 10 años que están haciendo unas hermosísimas campañas en pro de la defensa de la naturaleza del cambio climático nos dan cátedra cómo hablan cómo cómo analizan las o sea hoy día los niños maduran y así como pueden madurar para el bien maduran también para el mal tempranamente ¿no? ¿por qué? porque la maduración de los seres humanos entonces hay que decir que los niños tienen que saber desde pequeñitos eso lo que lo que también se exige de todo gobernante de toda persona aprender a distinguir el bien del mal cuando ya no 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 distinguimos el bien del mal y el mal se se propagandiza como bien y se defiende como bien con medias mentiras y medias verdades entonces obviamente estamos a un al borde del precipicio para terminar con algo conclusivo Fernando ¿qué hacer sobre esta grave delicadísima situación como ciudadanos? bueno así como el mal se va construyendo lentamente progresivamente se va apoderando progresivamente de los corazones de las familias de los espacios de los espacios de poder de las instituciones tenemos que hacer una contraofensiva que asimismo el bien se vaya es decir que podamos empezar desde nuestras propias familias a erradicar la mentira a erradicar la hipocresía el doble discurso el decimos una cosa y hacemos otra la impunidad muchas veces en la propia familia el niño aprende que la impunidad el niño mimado sobre todo aprende que todos sus actos son impunes esto luego se traslada a los colegios a las universidades y a la vida profesional y a la vida política entonces tenemos que ir saneando ¿no es cierto? y sabes si ponemos un nuevo ministro realmente que no haya tenido que no tenga compromisos si a rabo de paja con las empresas mineras o que no tengan rabo de paja con las offshore pues que sea gente limpia ¿no es cierto? es que no hay más a veces el señor Lazo dice es que no tengo más a quien poner que a correístas ¿no? ¿cómo es posible que entonces no tengamos donde escoger? tenemos que ir generando tenemos que ir saneando una piscina de agua que está sucia probablemente hay dos maneras de hacer vaciar completamente la piscina y poner agua nueva pero si hay pescaditos adentro la cosa es complicada ¿no es cierto? tendré que ir ingresando es decir poner filtros para que la suciedad sea atrapada y tendré que ir llenándola con una corriente permanente la piscina de agua limpia creo que estas dos tareas hay que hacer una tarea de corto e inmediato plazo que es allí donde está claro la putrefacción es confinarla ¿no? y tratar de extinguirla y luego pues ir creando una cultura anticorrupción antiviolencia muchas gracias Fernando por habernos acompañado muchas gracias Gustavo y un feliz fin de semana a todos tus oyentes igualmente declaraciones de Fernando Vega activista ex asambleísta constituyente miembro de la comisión ciudadana anticorrupción son las 8 horas con 44 minutos ocurra y